Música Ya, entonces fecha para que nos quede en la película Febrero 28 del 2014 Sí, sí ¿Tú te llamas? Erika Rías Cosmaya ¿Con K Erika? Sí, señor ¿Qué edad? 37 ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera de minas y metalurgia Pero lo dices Espero que no pienses que estoy loca por lo que te voy a decir Pero el día sábado, este sábado que pasó Estaba en una vereda llamada Ubalá, ahí en Cundinamarca Y ocho personas pudimos ver un ovni en frente de una montaña irradiando un chorro de luz Fue espectacular Cuéntalo que ese es el tema que más nos gusta a nosotros Yo siempre he creído en ellos Pero entonces mi gran pregunta era Bueno, y si tantas personas los han visto Y si ya están aquí, si son tan frecuentes ¿Por qué, digamos, no aterrizan aquí en un parqueadero y todos los vemos? Cierto, pensaba yo Llevo 37 años en mi vida y me encanta ese tema Y yo siento cosas y todo eso Y por qué nunca los veo Nunca, nunca tuve tenido una experiencia de esas Pensaba yo antes Y el día sábado Pues se nos presentó así de una manera tan natural Tan espontánea Que eso para mí fue una experiencia maravillosa Completamente maravillosa Cuenta los detalles que recuerdes de la nave o de lo que viste Sí El sábado yo llegué de la campaña de exploración Estábamos explorando la quebrada Más o menos a las cinco y media de la tarde Estábamos muy cansados Entonces yo comí muy rápido Y tipo seis y media de la tarde Cogí mi sleeping Y me fui a ya recostar Me despedí de mis compañeros y me fui a acostar Y ya me había quedado dormida con mi sleeping Y a las diez y cuarenta y nueve de la noche Me sonó el celular Entonces yo pensé, mi mamá Cierto, que me llama por las noches Cuando contesté Y era uno de mis compañeros Y yo, pero si estos están aquí al lado ¿Por qué no me golpea la puerta? No me tiene que timbrar el celular Entonces le contesté Y me dice Él me dice Princesa Me dice Princesa Sal, sal inmediatamente Y yo, ¿qué pasó? Yo pensé que le pasó algo a él ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien Pero sal inmediatamente Yo salí así en pijama En las chancas No me pude poner Y ya estaba él Y otro compañero afuera Cuando me dice Mira hacia allá Nosotros estábamos en el filo De la montañita En una casita De un campesinito Que nos dejó quedar Nos paramos en un punto Y me hicieron fijar La mirada Hacia la montañita Enfrente En medio de las dos Pasa una quebrada Que fue la que exploramos Ese día Y yo miré Y les digo Ve esa casa Porque a estas horas Con las luces prendidas Me dicen No es una casa Erika Mira bien Entonces yo lo primero Que dije fue La carretera Pasa por ahí Un carro Algo Cuando vino Había carretera Por allí Un avión imposible Cuando ya miré bien Les dije Que es eso muchachos Erika Eso es un ovni Los dos compañeros Me dijeron Y esa emoción mía Se me salieron Las lágrimas Me escaramuseé Todo el cuerpo Y yo lo miraba Y lo miraba Y empezó A hacer movimientos En ángulo recto Totalmente Así Y así Para desplazarse De ese punto a otro Hacía esto Llegaba a otro punto Y hacía el mismo movimiento Yo eso físicamente No es posible ¿Cierto? Esos movimientos En ángulo recto Bueno Para la física Que conocemos Para la física terrestre Él era Un platillo Una coca Una forma de coca Y tenía una bolita Aquí abajo Entonces lo sorprendente Era que Cuando el platillo Se movía La bolita Hacía exactamente Los mismos movimientos Del platillo Yo apenas estaba Asimilando eso Cuando se quedó parado Se quedó quieto Y empieza a salir Unos chorros de luz En forma de abanico De la bolita De abajo Hacia un punto Específico De la montaña Que nosotros Teníamos enfrente Cuando yo vi eso Yo tuve que Detener mi momento Respirar profundo Agarrarme De mis compañeros ¿Yo qué está haciendo? Me dicen Estás desprendiendo Un chorro de luz Y todos Estábamos así Agarrados Pues en medio De la emoción El susto La angustia Por ratos El chorro Se recogía Y al momento Volvía y salía Y así se la pasó Y siempre Él se movía Alrededor de ese punto Pero el rayo de luz Siempre llegaba Al mismo punto Estuvimos hasta Estuvimos hasta Las dos y media De la mañana A las dos y media De la mañana Hizo este movimiento Vale Es como si enseñara La barriga Y A ver Lo grabo Ahí estoy grabando Un video A ver Si no se sabe Que está muy quieto Ahí Es grande Pero tiene Tiene forma De Es que se pone oscuro Según se mueve Como está Mueve Yo Porque Lástima noté Un telescopio Un telescopio Mira Ahí se va moviendo Ahí se está moviendo Y está oscuro De un lado Sí Se está moviendo Hacia la derecha Ahora se mueve Hacia la derecha Y abajo Está bajando Un poquito ¿Ves? Desciende Desciende Despacísimo Pero desciende ¿Eh? ¿Has visto que desciende? Aquí estoy mirando El video Ahora se pone oscuro Ah, sí Ya está muy bajito Está bajando Ahora vuelve a su Y está oscuro Por un lado Medio a la mitad Se ve muy grande Ahora desciende Sí, está bajando Ahí se está bajando Sí, ahí baja Baja Ahí se está bajando Rápido 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 Se fue rápido Baja Está aquí al frente Sí, ahí entre los molinos Está bajando Ahí está bajando rápido Se perdió ahí Sí, ahí bajó en todo Estamos sentadas en la puerta De la casa de mi amiga Conversando Sentimos un ruido Se acerca la luz Tratamos de entrarnos No Ya no estamos ahí ¿Dónde están? En un rincón ¿Cómo es? De algo transparente En un rincón En un rincón De algo transparente Y están de pie Acostadas De pie Observando algo No sé ¿Qué están observando? Como Botones De De una maquinita pequeña Miriam Y yo Estamos Cogidas De la mano Nerviosas Están hablando No entiendo ¿Quiénes están hablando? No son personas Es algo No sé ¿Qué forma tienen? Una cabeza rara No sé Cuadrada No sé Los ojos Son saltones Feos Pero amables Están vestidos ¿Están vestidos de alguna manera? No 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 Más bien parecen una caricatura ¿Qué estatura tienen más o menos? Pequeña ¿Tienen manos? Sí ¿Tienen dedos? No 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 Dedos Dedos Especies de dedos Pero no No son Manos No Exactamente Manos No Hay luz ¿Hay luz allí donde estás? Pero muy suave ¿Puedes ver de dónde sale la luz? No Está en las esquinas del cristal ¿Allí hace frío o calor? Normal 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 ¿Puedes contar cuántos hay allí? De ellos Diez ¿Todos ellos están de pie o hay algunos sentados? Todos de pie alrededor de algo de una máquina y nos miran, es como para una radiografía o para sacar algo y nos miran y hablan y nos miran. Nosotros estamos en un rinconcito con miedo. ¿Tú dijiste ahora que ellos son amables? ¿Por qué deduces eso? No sé, sin entenderlo siento que me sonríe y me mira y no sé, sin ver la sonrisa siento que es amable, que me inspira en confianza, pero a mí me da miedo. ¿Ellos tienen cabello? No Hablan, pero no le entienden. Síguenos contando lo que está sucediendo. Sacan una tarjeta grande, la miran por un rayo de luz que viene de una esquina, comparan algo, no sé. ¿En algún momento te han obligado a hacer algo? No No ¿Te han hecho algo que te duela? No Síguenos contando todo lo que está sucediendo. Salimos Salimos, salimos por un, pasamos a otro cuarto, como por un tubo, un tubo lleno de arruguitas. ¿Lleno de qué? Como de alforjitas, de arruguitas. Nosotros nos agachamos. Cuatro van adelante. ¿Cómo supiste que ustedes tenían que pasar a ese otro cuarto? Nos fuimos como de la mano. Pasamos. Ya vamos de regreso. Regresamos. No sé cómo. Son las tres de la mañana y estamos asustadas por estar en la calle, en el mismo lugar. Y no sabemos de dónde venimos, ni qué estamos haciendo ahí todavía a esa hora. ¿Ya se van a ir cada una a su casa? Sí, a dormir. Bien, váyanse a dormir. ¿Qué año es? 85 ¿1985? Sí.